Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy estamos en La Biblioteca de Lisbeth para hablar de mis últimas lecturas. Hola a todos, hemos cambiado el fondo habitual de los vídeos por esta semana. He montado esta balda aquí para que podáis cotillar un poco algunas de las lecturas que tengo en casa. Sí que es verdad que deciros que soy una youtuber bastante desastre porque eso de tener las estanterías preciosas con los funcos y las velas es una cosa que no va conmigo y en mi casa reina el desastre. Hoy os voy a hablar de mis últimas lecturas, cotillar un poquito lo que tengo por aquí detrás. Títulos de libros que están escritos por mujeres. Únicamente se me ha colado un par de hombres. Aquí tengo Alicia en el País de las Maravillas y tengo a Gabriel García Márquez y Cien Años de Soledad. Así que únicamente esos dos son los únicos hombres que andan por aquí. Y así para enseñaros alguna pues tengo mi lectura actual que es El legado de Sibyl Bedford que me está encantando. Es un libro de personajes maravillosos. Es una novela genial. Me está gustando un montón. Y es que parece que los personajes están conmigo en mi casa y forman parte de mi familia de lo bien descrito que están y de lo bien construidos que están. Pues tengo por aquí a Semanas Bronte. Está por aquí Luisa Maya Alcott. Están Mujercitas en versión íntegra y Mujercitas en versión infantil. Tengo por aquí las novelas de Pélez Ebu que encontré un par de ellas el otro día en la librería de Segunda Mano. Y lo que sí que me gustaría enseñaros es este libro que tengo aquí que es Pinceladas de Rítmica. Es un libro que salió por una campaña de crowdfunding hace como un año y yo se lo regalé a mi hermana el año pasado por Navidad. Y ya sabéis una cosa más de mí y es que me encanta la gimnasia rítmica. Y es un libro que si os gusta este deporte vais a disfrutar muchísimo. Tenéis aquí ilustraciones de algunos ejercicios mitiquísimos. Esta es Elena Vitrichenko y creo que esto es en Berlín en el 97. Ya os digo, si os gusta este deporte o tenéis a alguien a quien le guste este deporte, este libro es una auténtica maravilla. Esta es María Petrova, este ejercicio es mítico. O sea, si conocéis un poco el mundo de la rítmica, ese ejercicio es mítico. Esta es Carolina Pascual en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 que ganó la medalla de plata, creo que quedó segunda. Esta es Caterina Serebrianskaya en el mundial de Alicante del 93 que mi hermana y yo lo teníamos en VHS y lo veíamos en Pucle una y otra vez. Y ya os digo, me apetecía enseñároslo porque es un libro precioso y es un detalle precioso si tenéis a alguien a quien le guste este deporte. Voy a hablaros de mis últimas lecturas y de lo que tengo por aquí. Una de ellas ha sido la primera parte de la biología Ariel, diario de una sirena. Está escrito por Rachel Bells y es un libro autopublicado. Es un libro romántico. Esta es una autora autopublicada y la verdad es deciros que lo que escribe es que está a la altura de lo que pueda publicar cualquier gran editorial. Os lo digo de verdad. Me gustan muchísimo sus historias, cuida mucho a sus personajes, cuida mucho la trama de sus historias y la edición de sus libros. Y si os va la romántica ya os lo he recomendado mil veces y ahora que se acerca a San Valentín me parece una opción que os puede gustar bastante. En este libro vamos a conocer la historia de amor de Ariel y de él. Está basado en el cuento de la sirenita, así que tenemos por ahí a todos los personajes de la sirenita. A Eric, a Ariel, a Sebastián. Y si hay dos cosas que me han gustado del libro, una es el tratamiento de los personajes secundarios. Están geniales. Se centra en la historia de amor, pero luego todos los personajes que orbitan alrededor de ellos están muy bien construidos, dan mucho ritmo a la historia. Y la verdad es que ha puesto mucho cuidado en ellos y hacen la historia y la trama muy fluida y muy interesante. Y otra cosa que me ha encantado es el personaje femenino. Está muy bien escrito, está muy bien desarrollado, hay mucha verdad en él. Es una mujer, como podríamos ser cualquiera de nosotras, con unos problemas muy graves, problemas reales y que están muy bien tratados y no están frivolizados. Hay mucha verdad en el personaje femenino y de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Es la primera parte de una biología, el libro termina muy arriba y yo tengo muchas ganas de seguir leyendo porque la historia es como ya se ha acabado, tengo que seguir leyendo. Otro que tengo por aquí es La Villa de las Telas, de Anne Jacobs. Este lo recibí por edición anticipada, lo pedí por edición anticipada y lo pedí porque en principio era una novela que lo tenía todo para gustarme y se ha quedado en nada. Me ha entretenido, me ha enganchado, es un libro que se lee rápido, pero que la verdad no os recomiendo si tenéis que gastaros el dinero porque vale 20 euros. Cuando terminé el libro me quedé diciendo, ¿y qué? O sea, ¿esto es todo? Esto puede obedecer a que es la primera parte de una saga y que lo bueno vendrá después. Aún así, los personajes son bastante planos, la historia es bastante plana, luego el conflicto que hay se resuelve o se ve venir ya desde, yo qué sé, desde la página 100 y tiene 600 y pico páginas, sobre todo los personajes y sobre todo la ausencia de un buen villano, de un buen antagonista, que le dé ritmo a la historia, que se enfrente al protagonista. La verdad es que eso sobre todo me ha parecido que faltaba completamente y sobre todo lo que hay es una ausencia total de contexto histórico. Esto está ambientado en Habsburgo en el año 1900 y nos va a contar la historia de Marín, que es una chica que tendrá que formar parte del servicio doméstico de la familia Mercer, que es una familia muy famosa de la industria textil y muy poderosa. Bueno, pues no hay ningún contexto histórico, esto está ambientado en Habsburgo, pero podría haber estado ambientado en España, en Pekín, en Japón, en Estados Unidos, porque da igual, ellos están dentro de la villa y no saben nada de lo que está pasando en el mundo. Así que la verdad es que para un libro tan largo echado hecho, eso muchísimo de menos. ¿Es un libro entretenido? Sí, para sacarlo de la biblioteca, para que os lo presten, pero yo la verdad es que si me hubiera gastado ese dinero en el libro, estaría bastante mosqueada, bastante más mosqueada de lo que estaba cuando me lo terminé. El siguiente libro que tengo es El móvil de Javier Cercas, es un relato corto, es prácticamente uno de los primeros relatos cortos que escribió Javier Cercas y que nos va a contar la historia de un hombre que ansía, con todas sus fuerzas, ser escritor. Hasta tal punto que se obsesiona con su novela, con los personajes, con la novela que está creando y su realidad se confunde con su novela y la novela se confunde con la realidad. También era un relato que lo tenía todo para gustarme y se ha quedado ahí un poco a medias. Sobre todo la culpa la ha tenido el personaje masculino, que me ha resultado demasiado grotesco. No suelo tener problemas con los personajes principales que no están hechos para gustar y que suelen resultar desagradables, pero este especialmente no me ha gustado mucho. Este relato corto ha servido de base para crear el guión y la película El autor, de Manuel Martín Cuenca. La verdad es que sí que tengo muchas ganas de ver la película. El protagonista lo interpreta Javier Gutiérrez, que se ha llevado el boya al mejor actor principal, pero la verdad es que el relato se me ha quedado un poco que no me ha gustado demasiado. Y por último tengo para enseñaros Cuando las niñas vuelan alto, que es un cuento feminista, precioso, que les trajeron los reyes a mi hija, sobre la importancia de querernos, sobre la importancia de saber que todos somos iguales, que no hay diferencias entre niños y niñas, que todos podemos hacer de todos si creemos en nosotros mismos y en nuestras posibilidades. Es un libro precioso, ya os digo, es un cuento súper feminista, a mis hijos les ha encantado, a mí me ha gustado un montón, los reyes acertaron de pleno, porque la verdad es que merece muchísimo la pena. Si tenéis niños en casa, si tenéis que hacerle un regalo a un niño, es precioso de verdad, y si queréis autorregalaroslo a vosotros mismos, de verdad que os lo recomiendo un montón, porque tiene un mensaje maravilloso y es increíble como en tan pocas páginas se puede contar tanto y se puede decir tanto de verdad, que os lo recomiendo mucho. Para cerrar, deciros también que leí Un hotel en ninguna parte de Mónica Gutiérrez, tenéis él ahí, el vídeo en el que os hablé de él, fue en el vídeo de la semana pasada, y también leí The Time of My Life, que os hice también un vídeo hablando de él y del cine de los 80, que también os dejaré por ahí. Esto ha sido todo por esta semana, déjame en los comentarios cuáles han sido las últimas novelas que habéis leído, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.